Ayer domingo a la tarde baja una vecina a pedirme las llaves de la terraza cuando entra a cintelar un café y me dice ¿Ah, te la compraste? Sin esperar mi respuesta arranca Yo me la iba a comprar, la verdad que hace unos cafés espectaculares, pero lo que sale en las capsulitas esas, nah Se te rompe y es más barato comprarte una nueva que arreglarla ¿Dónde te la compraste? No, es que no es mía, se la compró mi novio y la dejó acá ayer Qué gana de hablar al pedo, no, pero ¿sabés que analizándola me di cuenta de algo? No solo que hay mucha gente que le gusta hablar al pedo Sino que la mayoría de la gente que habla así al pedo Es porque en realidad le gustaría comprarse algo, le gustaría tener algo, le gustaría ser la otra persona Y no puede No, y Mariano Martínez no me gusta Te encanta, pasa que no te lo vas a curtir en tu vida Yo perrito de mierda, con carros Me encantaría pasear por la calle con ese perro, pero sale como 25 lucas y no te lo podés comprar Y un televisor curvo en el living cualquiera ¡Cualquiera! Yo quiero tener un cine en mi casa también Yo prefiero Mar del Plata antes de irme a Brasil Galame los pasajes y lo cargo a póker ahí ¿De qué estamos hablando? Te lo cuento por si te cruzas hoy lunes con alguien así Que nadie te cague el lunes Parece que no se la voy a devolver